hola amigos y amigas pues aquí estamos de nuevo hoy os vamos a presentar la impresionante historia del hamburgo sv uno de los históricos del fútbol alemán el hamburgo fue el club que la comunidad de clubes del mundo ha elegido en una encuesta realizada en nuestro canal de youtube el club juega sus partidos como local en el volkspark stadion el actual estadio que se inauguró en el año 2000 fue construido en el sitio donde antes estaba el volkspark stadion antiguo inaugurado en 1953 el estadio tiene una capacidad para acoger a 57.000 espectadores de los cuales 47.000 son asientos el primer volkspark stadion ha sido sede de la copa mundial de 1974 y la eurocopa de 1988 el actual estadio es de categoría 1 por la clasificación que otorga la uefa que certifica que puede ser sede de la final de la liga de europa y de la liga de campeones el actual estadio fue sede de cuatro partidos de grupo y cuartos de final del pasado mundial de 2006 auspiciado por alemania como curiosidad mencionar que los aficionados del hamburgo pueden ser enterrados en un cementerio dedicado a ellos y cercano al estadio dicho cementerio está cubierto de césped del campo original del hamburgo el hamburgersport ferain que traducido al español significa club deportivo hamburgo es comúnmente conocido por sus siglas jaes v el actual hamburgo fue fundado el 2 de junio de 1919 después de una fusión de tres clubes aunque oficialmente se traza su origen en el año 1887 cuando se fundó el primero de los predecesores el sc germania convirtiéndolo en uno de los clubes más antiguos de alemania el cual también es conocido con el apodo de dinosaurio el equipo es uno de los clubes más populares del fútbol alemán ha ganado el campeonato nacional alemán seis veces la copa tres veces y además posee dos títulos internacionales una recopa de europa y una copa de europa después de su fundación el recién formado hamburgo sv se convirtió rápidamente en un club competitivo y disputó la final nacional de 1922 contra el fc nuremberg cuando iban dos a dos el nuremberg se quedó con sólo siete jugadores perdón jugadores y el árbitro falló que no podían continuar luego de discusiones considerables sobre la decisión final la federación adjudicó la victoria al hamburgo pero les instó a rechazar el título en nombre de la buena deportividad cosa que el hamburgo aceptó y el título de campeón se declaró desierto el primer éxito del hamburgo se logró en el campeonato de fútbol alemán de 1923 cuando ganaron el título nacional contra la unión overson biden no lograron defender el título en 1924 perdiendo la final en nuremberg pero levantaron de nuevo el trofeo victoria de campeón alemán en 1928 cuando derrotaron en la final al hertha bsc de berlín por un contundente y claro 5 a 2 en la época del nacional social socialismo en alemania el ja es v se convirtió en dominador claro de las ligas regionales pero sin volver a triunfar a nivel nacional después de la segunda guerra mundial el hamburgo psv se convirtió en el primer equipo alemán en recorrer los eeuu salió con un récord de seis victorias en seis partidos en su gira estadounidense el hamburgo se convirtió en un club regional aterradoramente dominante prueba de ello fue que en 16 temporadas entre 1947 y 1963 lograron el título de la overliga 15 veces un récord insólito durante la época de las overligas de alemania durante este periodo en cinco temporadas diversas anotaron más de 100 goles por temporada en 1953 debutaba el goleador y líder del equipo v seller en nueve temporadas el goleador histórico del hamburgo llegó a anotar 267 goles en 237 partidos de la overliga en este periodo comenzó a incrementarse la rivalidad con el perder bremen ya que era el equipo que le disputaba los campeonatos aunque en ninguna ocasión logró hacerse con uno esa rivalidad se conoce como el derbi del norte hasta el día de hoy los títulos nacionales sin embargo eran más fáciles de conseguir en 1956 el ja esv alcanzó la final de la copa pero fue superado por el karlsruhe sc seguido por las finales pérdidas del campeonato nacional ante el borussia Dortmund en 1957 y el schakel 04 en 1958 en 1960 el equipo ganó su tercer campeonato nacional el primero desde el final de la guerra en una competitiva final derrotó al fc colonia por 3 a 2 adjudicándose la final del campeonato vseller anotó dos goles en la final y fue nombrado jugador del año de alemania occidental de 1960 como campeón nacional el ja esv representó alemania occidental en la copa de europa 1960 a 61 después de eliminar al young boys berna de suiza y al campeón inglés del burnley el hamburgo se plantó en semifinales allí quedó eliminado ante el barcelona en el tercer partido de desempate después de quedar igualados en los dos partidos 2 a 2 en el marcador global los 77.600 espectadores que acudieron al volkspark stadion contra el barcelona sigue siendo la asistencia récord para un partido en casa del hamburgo el hamburgo fue uno de los 16 clubes fundadores de la primera temporada de la bundesliga en 1963 a 64 posee la singular distinción de haber jugado continuamente en la primera división del sistema de ligas alemán desde el final de la primera guerra mundial el hamburgo jugó en la bundesliga desde la fundación de la misma en 1963 hasta 2018 siendo el club fundador de la liga alemana que más temporadas disputó en la máxima categoría sin descendencia el equipo terminó la primera temporada de la bundesliga en sexto lugar con ube seler anotando 30 goles siendo el más goleador de la liga también fue nombrado futbolista del año por segunda vez en 1963 el hamburgo conquista también su primera copa alemana ante el borussia Dortmund por 3-0 en la final celebrada en el estadio de janobe al haber ganado la copa alemana el hamburgo pudo jugar en la recopa de europa de 1963 a 64 donde llegó a los cuartos de final cayendo ante el olimpic de lyon en 1967 el club volvió a alcanzar la final de la copa alemana donde fueron derrotados 0-4 por el bayern munich sin embargo clasificaron para la recopa de europa de la siguiente temporada donde lograron llegar hasta la final que perdieron finalmente ante el milán de italia en 1970 ube seler fue nombrado futbolista del año por tercera vez y se retiró al final de la temporada 1971-72 frente a 72.000 aficionados en el volkspark estadio terminó su carrera con 137 goles de 239 partidos de la bundesliga y 507 goles en 587 apariciones en todas las competiciones en 1973 el hamburgo ganó la primera edición de la copa de la liga alemana superando al borussia münchen gladbach por 4 a 0 en la final un año más tarde llegaron de nuevo a la final de la copa alemana donde fueron derrotados por el eintracht frankfurt en 1976 el hamburgo llegó a otra final de copa superando al kaiserslautern por 2-0 para ganar el trofeo por segunda vez en su historia al año siguiente en 1977 el club logró su primer éxito internacional conquista la recopa de europa venciendo en la final por 2 a 0 al rsc anderlecht de bélgica para llegar a esta final los hanseáticos habían eliminado antes al kev lavik irlandés en primera ronda al herd of middle perdón midlothian perdón de escocia en octavos al mtk budapest en cuartos de final y al atlético de madrid en semifinal posteriormente a ese éxito el club entonces firmó a la superestrella inglesa kevin keegan del campeón europeo del liverpool la primera temporada de keegan en el club fue decepcionante con un décimo lugar en liga sin embargo el jugador fue nombrado futbolista europeo del año en 1978 branco cebec fue nombrado entrenador de jaesv el yugoslavo llevó al club a su primer título de la bundesliga en su primera temporada a cargo que gan fue el máximo anotador para el hamburgo y fue galardonado con el balón de oro por segundo año consecutivo en 1981 ficha al entrenador austriaco ernst hapel en su primera temporada su equipo recuperó el título de la bundesliga y llegó a la final de la copa de la uefa donde no pudo ganarle al ifk goteport de suecia y entre enero de 1982 y enero de 1983 el hamburgo quedó invicto un año entero en la bundesliga la racha se extendió a través de 36 partidos y se mantuvo este récord en la bundesliga hasta noviembre de 2013 cuando fue roto por el valle de munich la tercera ensaladera así se conoce al trofeo de la liga alemana fue conseguida en 1983 defendiendo su título contra los rivales directos del verder bremen por diferencia de goles el mismo año el jaes v registró su mayor éxito jamás conseguido derrotando a la juventus por 1 a 0 en atenas para ganar la primera copa de europa del club con un gol histórico de felix magnate en su camino de la conquista de la copa de europa tuvieron que eliminar en rondas anteriores al dinamo de berlín al olimpiacus de pireus de grecia al dínamo de kiev en cuartos y finalmente eliminaron a la real sociedad de españa en semifinales ese mismo año de 1983 el hamburgo fue elegido por la revista world soccer magazine como el mejor equipo del mundo en 1984 quedan sus campeones de la liga y sólo la diferencia de goles le da el título al stuttgart en 1986 el legendario mediocampista felix magat que había jugado para el club durante diez años se retiró del fútbol profesional en 1987 el hamburgo terminó segundo en la bundesliga y gana su tercera copa alemana en la final superaron al sorprendente stuttgarter kickers un equipo de segunda división por 3-1 en la final en el olimpia stadion de berlín occidental después de este éxito en apple dejó el club para volver a austria él sigue siendo el entrenador más exitoso del hamburgo sv con dos títulos de la bundesliga una copa nacional y una copa de europa en octubre de 1995 felix magat regresó al equipo para convertirse en entrenador del club en julio de 2003 el jae sv ganó su primer trofeo después de 16 años de ausencia con una victoria por 4 a 2 ante el borussia torneum conquistan su segunda copa de la liga alemana tanto en 2009 como en 2010 el club llega a dos veces hasta las semifinales de la copa de la uefa ambas eliminaciones resultan trágicas ya que en 2009 lo elimina su gran rival tradicional del norte el verder bremen y en 2010 es eliminado por el full ham y fue especialmente doloroso ya que la final de la europa league se iba a jugar en hamburgo la década de 2010 en adelante resulta nefasta para el club encontrándose muchas veces luchando por evitar el descenso en 2015 al quedar en décimo sexto lugar aún pueden evitar el descenso en el partido de promoción ante el carlsruhe sc pero por desgracia en 2018 no pueden evitar el descenso a segunda división al sumar derrotas siete empates y sólo ocho victorias eso hace que el ja es fau descienda por primera vez en su historia y el mítico reloj del volkspark stadion que acumulaba los años meses días minutos y segundos que tenía el club en sus 55 temporadas seguidas en primera división se detuvo por el descenso el hamburgo disputa un derbi muy especial y disputado con el fc sank pauli el otro equipo histórico de la ciudad sus partidos son declarados muchas veces de alto riesgo también es muy famosa su rivalidad con el gigante histórico bayern munich este es uno de los enfrentamientos deportivos más importantes de alemania ya que enfrenta a los clubes más importantes y representativos de la segunda y tercera ciudades más grandes del país tras berlín el equipo tiene una amistad con el club escocés rangers los aficionados del ja es fau despliegan el logo de su club en los partidos europeos de visitante de los rangers el vínculo entre rangers y hamburgo se remonta a 1977 cuando el hamburgo rangers suportes club fue creado por los aficionados del ja es fau que habían visitado al rangers partidos antes y se emocionaron por la atmósfera en y brox park el origen del escudo del club procede de la gran tradición marinera de la ciudad el logo es un rombo blanco y negro y los colores que utilizaban los dos clubes que se unieron para crear el ja es fau sobre un fondo azul el rombo se inspira en una bandera denominada lauer peter que era izada por los barcos cuando estaban listos para zarpar con el fin de avisar a los pasajeros el hamburgo tiene el récord en el fútbol alemán de haber ganado más títulos regionales consiguiendo 31 de ellos estos títulos sin embargo no cuentan como un trofeo o incluso como un título en sí ganar un título regional sólo garantizaba una batalla del club con otros equipos regionales ganadores para el campeonato alemán anteriormente a la creación de la bundesliga bueno amigos y amigas y esto es todo por hoy una larga historia esta del ja es fau pues el hamburgo sí sí que es conocido cariñosamente como el dinosaurio y es sin duda alguna un equipazo en el fútbol alemán y europeo en clubes del mundo deseamos al ja es fau su pronta vuelta a la bundesliga y ya sabéis darnos un me gusta y suscribiros al canal para seguir creciendo nos vemos como siempre en el próximo vídeo y recordad cada club merece contar su historia un abrazo inmenso inmenso un abrazo en el próximo vídeo y y un abrazo en el próximo vídeo